La Asociación Parkinson Sol de Estepona ha celebrado la gala anual con la que pretende recaudar fondos para sus gastos corrientes. Adelantando la fecha con respecto a otros años, en esta ocasión también decidieron cambiar el Palacio de Exposiciones por los Jardines del Orquidario. Doble acierto teniendo en cuenta el gran respaldo por parte del público. Este año además las colaboraciones han aumentado, esto ha provocado que se reduzcan los costes y por lo tanto que la recaudación sea mayor. Alrededor de 500 euros, una cantidad que reciben con mucha alegría. De este modo pueden seguir ofreciendo mejores servicios a sus 25 usuarios. Fundamentalmente buscamos beneficio para aportar a la asociación y que la asociación tenga todo el maquinaria, todo lo que necesita para nosotros los usuarios poder hacer toda la rehabilitación correspondiente. Queremos comprar varias máquinas también. Siempre hace falta máquinas, siempre hay que... Por ejemplo, bicicletas tenemos, tenemos cintas de andar, nos haría falta a lo mejor algo para girar para cintura. Hay tantas cosas que hace falta para poder ayudar más a esta enfermedad. Y es que para quienes necesitan de estos cuidados específicos, la asociación se ha convertido en un punto de encuentro fundamental tanto físico como emocional. Estamos todos malos, pero allí cuando vamos, el reír no nos lo quita nadie. Contra, que no nos acordamos ni de los dolores. Si tú vas allí y tienes un estado emocional así y encima tu rehabilitación, pues dime también. El que va allí no se va, no se vuelve a... engancha. A la cuota mensual de 10 euros que aportan los usuarios, ahora se suman estos casi 500. Una inyección económica que permite seguir haciendo planes de mejora. Estamos también, a veces vamos ahorrando un poquito para tener un oficio, para tener, bueno, hay tantas ilusiones, como tener un medio de transporte para recoger los que ya no pueden venir, que eso es importantísimo. Desde la asociación Parkinson Sol agradecen la gran colaboración e implicación de los vecinos. Además han mandado un mensaje para quienes acudieron. Aún está pendiente de conocerse el afortunado o afortunada ganador del sorteo de una bicicleta. El boleto ganador es el del número 109. Sepa que tiene un mes para reclamar su premio.